Disparos en Palestina, disparos en Irak, disparos en Haití, disparos en el Sahara, disparos que retumban en las calles perdidas del revés del mundo. ¿Quién vio la primera pistola? Cayó del cielo, la primera pistola, sobre una mano pequeña, abierta. Le cayó como una maldición envuelta de galleta y agua. La pistola del que te mata te atraviesa el pecho y mata tu vida. Todo queda en nada, todo queda detenido. Y lloran las madres mirando la sangre derramada de sus entrañas. Y se maldicen por ser ellas y no ser otras, más listas, más guapas, más otras. Mientras sus hijos pequeños vuelven a su sútero, tendidos de rojo en la calle. Con una pistola en sus pequeñas manos, abiertas. Este se llama Luna Mora porque cuando nos sale esa luna aquí, yo siempre me acuerdo de mis hermanos y mis hermanos de Aragua. Luna Mora, si la luna ríe torcida es porque los mira. Aunque quizás no es sonrisa su curva, tal vez es llanto. Son tantos los años de amargura, de pactos vacíos, de vanidades mundiales, de sangre desperdiciada, que hasta la luna a veces también dudan confiar. Y sin embargo, abren los ojos los niños en la noche de la luna y se les contagia la mueta curva y se les pega también el brillo de las estrellas en los ojos. Esa es la sorpresa de esta gente, la íntima alegría que regalan. Ese es el reflejo que nos brindan, limpio, como las noches de desierto. Cuando la ves entiendes, muy adentro sabes que no habrá tanques, ni golpes, ni riquezas en este mundo que puedan con ellas y con ellos. Porque sí, su lucha es cruda y carga el peso de la muerte sobre los hombros flacos. Pero no hay mayor fuerza en todo el universo que la que pone el valor y la alegría en el corazón de un mismo pueblo.